Hace ya tiempo que quiero decirte Y no sé Una tristeza que en mí Ya no puedo esconder Ya te escribí en miles cartas Mi drama de amor Sin que llegara a mis manos Una contestación Vida, hoy te envío estas flores Que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes Poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar Y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir Que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte Que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías Dando el corazón Y quien quita y suceda un milagro Y al sabe que robé Casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente Te enamores de mí Música Vida, hoy te envío estas flores que robé de un jardín Esperando que así te recuerdes poco a poco de mí Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero Si las rosas quisieran pedir que me llegues a amar Y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado Sé que acaso me responderías dando el corazón ¿Quién quita que suceda un milagro? Y al saber que robé casi un rosal para ti Puede ser que tal vez de repente te enamores de mí ¡Suscríbete al canal!